Espero que esta cosa no se caiga porque si no me muero Uy, me está saliendo algo aquí, ¿un fuego? ¿o qué me está saliendo? Ya no lo sé Hey, hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la Reina Napa Mucho gusto para los que no me conocen Los invito a que se suscriban a mi canal y que le den un like a este video Bueno, hoy, como yo les prometí Bueno, como les prometí Un video que dije que iba a jugar a videojuegos, ya sea de terror, de diversión, etc, etc Los videojuegos que he jugado, hasta creo que unos nuevos En modo extremo Si no tienen ese nivel de modo extremo, pues lo jugaré en modo difícil Así para complacerlos Y bueno, hoy vamos a jugar a un juego que ya he jugado Que es uno de mis favoritos de los juegos de terror Además de Granny y de Slendrina Es The ArtRoses No sé cómo me vaya porque no he jugado a ese juego No he jugado a ese juego con modo extremo Y no sé cómo Ya sé, pero yo vi en un video, en un canal de un youtuber Este, cómo jugo en modo extremo Y se ve que corremos rápido como Granny Y todo eso, pues no lo sé Pues yo no lo sé Así que pues Vamos a comenzar Antes que nada Esa noche Esa noche Pero para que se ponga muy divertido esto Voy a apagar la luz Así Uh, ahora sí ya Se ve muy extremo esto Ay, qué miedo Ni sé qué hice Pero bueno Vamos a comenzar Déjenme Rebajo el volumen Para que se escuche mi voz Para que se escuche mi voz Porque luego a veces no se escucha Y aunque hablo muy fuerte No se escucha No se escucha Ay, perdón No se pasó así el dedo Pero es que como están los contores Casi en la cámara De mi teléfono Los contores Así Que contores son unico Que somos nosotros Pues Tengo que pasar aquí Pero bueno Vamos a comenzar Ok Ok Modo 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 ¿Me puede explicar? ¿Por qué? No me dijo Jugar El link El name El manders El modo extremo Bueno Jugar modo Dice De arrows Es más rápido Y tiene una excelente audición Hasta dificultad No es para Novatos Sobreviviente En modo Difícil Y desbloquea En modo Señores Yo soy novato Pero me vale Me vale Si soy novato Pues yo voy Pues yo voy Y no le voy Voy a procurar Voy a procurar No gritar No gritar o algo Porque Lo más seguro Es que algunos Están No sé Que estoy diciendo Pero bueno La historia De cómo Atraparon Al humano Y es que Iba en el carro Muy feliz De la vida Hasta que de repente Se encontró Con de arrows Y No lo sé Odio A veces Estos controles Porque No sé Y sabes Sabes Que es lo peor Que Permítanme Perdonen chicos Tuve que cortar Un poco el video Porque Porque mi papá Hizo como una malometa Muy espectacular Hola Pichipichipito Me podían explicar Porque la puerta Estaba muy cerrada No me dio Ni siquiera tiempo Si de por si De arrows Es muy difícil En art O sea En difícil Imagino En modo Nightmare Que es Extremo Me dejas Me dejas Pasar Me dejas Pasar Si Si Gracias Gracias Va a sonar Mucho Pipipipipipipi ¿Aaah? ¿Aaah? Aaaaaah Ah Bichis 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 controles Y me aparece un tonto anuncio Me va a tocar Modo final Así como los Que he jugado Modo extremo Solo a mi se me ocurre Estas ideas Pero es que se me ocurre Estas ideas cuando estoy mega aburrida O sea Casi siempre Estoy procurando Yéndome para abajo Porque Quiero irme para abajo En el lugar en donde Me mata Este lugar Pero necesito El código Y este Y necesito también Necesito también Además el código El cable Y es muy difícil Encontrar el cable Así que no sé en donde está El maldito cable Y el maldito código Va a sonar muchos pipis En el video Porque espero que no se escuchen Bueno no me importa No importa Me lleva a dar Estoy intentando no tapar la cámara Pero mi dedo Por Dios Aunque lo intente No voy a hacer la misma Tadugada Bueno si voy a hacer la misma Tadugada Pero ahora voy a correr ¿Esas son tripas De pura casualidad O es O es salchicha Mi pregunta es ¿Cómo le voy a hacer Para que no me atapen? Y lo peor de todo Es que está su perro Ahora ya tiene un perro Por eso me mata ¿Qué fue eso? Ah Tu Tu mecha No Por primera vez Conocí a su perro Me quedé con la boca abierta Señora Pero tengo una propuesta pregunta Quería hacer final De mi vida Voy a investigar ¿Por qué corrí? ¿Por qué corrí? ¿Por qué corrí? Me estrella con una pared Por correr No sé por qué corrí Siempre me preguntan ¿Qué es esa cosa? ¡Ah! ¿Me puedo trasparar? ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué? Esto padece como un pan Podrido Y que me aparezca de arroz aquí, ¿no? No, pues eso. ¡Ah, tu puta madre! ¡Pinche pendejo! ¡No! ¡No me lo esperaba, señores! Y ahora es el final. Solo tengo cinco días. ¿Es en serio? No manches, mi corazón está que late así muy fuerte. ¡Qué susto! Me quitaste ese sueño de arroz. Me quitaste ese sueño, en serio. No podré dormir por tu culpa. ¿A quién te manda a las 8.58 de la noche jugar este juego en modo difícil? A ver, ¿quién te manda, verdad? Bueno, señores, prendí la luz. No me esperaba ese final de arroz. O sea, sí me esperaba el final en donde los matas. Pero no me esperaba ese susto temendo que me dio. Pero bueno, si les gusta, solo pongan el dedito arriba y no olviden de suscribirse y activar la campanita de modificaciones. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.